Ahí es donde menciona la canción lo que sucedió. Uno no sabe cómo esto terminó, ¿verdad? Pero pusimos a imaginarnos después de escuchar esta canción. Y yo que me la llevé a mí, creyendo que éramos buenas, pero tenía amarillo. Pero la noche de Santiago, casi por compromiso, se encendieron las farolas. Y se apagaron los brillos a la luz del entendimiento. Me hace ser más comidita y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando yo la llevaba. Gracias. y 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